qué tal es viernes así que toca una receta para el fin de semana ya sabéis que hago a veces algunas que son entretenidas bueno yo las califico de entretenidas que lo que supone es que requiere mucho tiempo de elaboración y por eso las reservamos para el fin de semana porque entre semana pues difícilmente podemos dedicarnos bueno si somos amos o amas de casa pues tenemos más tiempo no mientras hacemos otras cosas podemos hacer cocciones largas entretenernos en la cocina pero lo habitual es que no tengamos tiempo y por eso para los fines de semana reservo este tipo de recetas y también algunas que son pues o festival no por cantidad o por ingredientes no hay ingredientes muy caros que no los podemos utilizar en el día a día pero para un domingo por ejemplo están muy bien en este caso vamos a hacer una ensaladilla una saladilla como salida rusa una salida como aperitivo y vamos a hacer dos versiones bueno para los que no me conocéis yo viví un par de años en elche y un par de años en alicante he visitado murcia con asiduidad y bueno y soy de tarragona o sea que más o menos la cocina de levante estoy familiarizado con ella y a mí me encantó cuando llegué a él sé cómo hacen allí la ensaladilla que es un puré de patata con picadillo de encurtidos aquí en tarragona nunca había probado así y de hecho ahora en los supermercados venden picadillo aquí en tarragona no que dice pues oye la gente debe hacer esa versión de ensaladilla rusa que yo no conocía y además vamos a hacer la versión tradicional con las verduras al vapor sustituyendo los guisantes que no es temporada ya sabéis que siempre prefiero cocinar con con producto de temporada también es cierto que los guisantes congelados dan muy buen resultado especialmente si son buenos y bueno os voy contando cosas y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos que yo lo hago así yo suelo poner los huevos en el cazo después añado el agua bien cubiertos de agua fuego a tope y cuando rompa el hervor lo dejaremos 10 minutos mi experiencia con los huevos duros es muy variada y al final yo creo que lo fundamental es que que los huevos sean frescos por lo menos para determinar un tiempo de cocción porque en función del tipo de huevos y de su frescor no sé si son de ahora o son de hace un mes que aguantan bastante bien los huevos sobre todo en la nevera pues no sé no tienen el mismo tiempo de cocción y eso siempre dices cuánto tiempo le doy al final he determinado que cuando rompa a hervir 10 minutos y suele salir bien bueno como veis estoy limpiando la judía verde cuando está bien limpia ya le estoy quitando los rabitos y los hilos estos de los laterales si está muy fresca la verdad que no es necesario y a veces te llevas media pudiera verde por intentar quitar estos hilillos que realmente sí sí son gruesos pues al morder son desagradables nos enganchan en los dientes y demás bueno esto ya está vamos ahora a limpiar la tabla como siempre mucho más cómodo trabajar con una tabla grande y sobre todo o sea con buen espacio en la tabla y siempre lo máximo limpia aunque esté siempre muy limpia y lo que voy a hacer es como estoy sustituyendo los guisantes por judía verde pues no les voy a dar un tamaño de guisante porque es muy pequeño pero sí las voy a cortar pues en en mini rectángulos y para conseguir un poco de precisión lo hacemos poco a poco aunque no es habitual es de sentido común cocer cada verdura con el tiempo que necesita el problema es que si tuviéramos que preparar un recipiente para el tiempo de cocción de la zanahoria otro recipiente para el punto de cocción de la judía verde y otro para la patata seríamos muy poco eficientes es decir que gastaríamos y consumiríamos mucha energía de una manera un tanto pues no ridícula pero casi como veis estoy pelando un montón de patatas y es porque vamos a hacer aquí un poquito de piel las dos versiones requieren de patatas cocida entonces pues ya pelo para las dos versiones y ahora después de pelar la patata como con las manos hemos ido tocando la piel pues acaba ensuciándose y es bueno pasarle un agua una de las cosas que podríamos hacer para compensar los tiempos de cocción es hacer cortes en función de tiempos de cocción es decir si la patata necesita menos que la zanahoria cortar más grandes los trozos de patata que los de zanahoria pero tampoco lo voy a hacer porque estéticamente me gusta más que queden todos trocitos más o menos del mismo tamaño como veis hacemos cubos con la patata yo creo que vamos a hacer solo un par de patatas básicamente porque el recipiente para el vapor tampoco es muy grande la patata siempre es la máxima protagonista de la ensaladilla no siempre es el ingrediente predominante y voy a tener problemas para encajar la la zanahoria que va a ser el último ingrediente tampoco os obsesionéis porque sean trozos perfectos y porque luego lo vamos a mezclar y tampoco tenemos un paladar tan sutil como para distinguir hoy en la patata te ha quedado demasiado cocida y la zanahoria está cruda así que es cierto que en general gusta blandito aunque todos que todas las verduras estén bien tiernas esto de la gastronomía tiene tiene sus puntos no él la alta cocina pues la gran crítica que se le puede hacer siempre es que no es accesible para todos yo siempre pienso que debemos verla como algo muy ocasional para una para una ocasión especial pues como el que va a por aventura y se deja 150 euros pues te puedes ir a las cols restaurante dos estrellas michelin con un menú a 80 euros para celebrar algo y la otra crítica que se les puede hacer es que que no sólo es cocina para unos pocos sino que realmente él es ineficiente el lujo el utilizar sólo la parte buena lo que pasa es que ahora con la crisis hay otra una tendencia a hacer alta cocina con productos populares y yo creo que eso es un gran acierto a pesar de que haya sido la crisis la que la que lo haya traído por la sardina es un producto excelente y aplicando cocina técnicas de alta cocina pues se saca al máximo partido a un producto económico y rico vamos con la siguiente estamos haciendo un simple corte en cruz y ahora cubos algo más pequeños que los de la patata pensando en estos temas es un ejercicio sano pues pensar en la gente que trabaja en la alta cocina porque la gran mayoría como podéis imaginar son simples empleados que cuando el restaurante de alta cocina no va bien pues se quedan en el paro vamos a poner vamos a hacerlo al vapor y en olla rápida si no tenéis una opción es meterlo todo en agua hirviendo otra opción es hacerlo al vapor sin olla rápida y esta tercera es vapor y olla rápida vamos a poner un dedo de agua en el fondo de la olla bueno ahí tenéis que seguir las instrucciones del fabricante y dentro metemos nuestro cesto con verduras y ahora simplemente lo cubrimos cerramos y al fuego vamos a aprovechar que el avitro conserva calor de los huevos recordáis los hemos puesto en agua hirviendo bueno los hemos puesto en agua y cuando ha roto a hervir lo hemos dejado 10 minutos y ahora simplemente se está enfriando para que lo podamos pelar quitarle la cáscara sin problemas y esto lo vamos a dejar voy a poner el tiempo porque si no como veis 8 minutos pero desde que coja presión es decir nos esperamos a que el indicador de la presión nos informe de que la olla ya tiene la presión suficiente lo ponemos 8 minutos y mientras vamos a cocer las patatas de la otra versión claro agua al fuego troceamos las patatas esta vez en trozos bastante grandes que no queremos acabar con un puré de patatas deshecho en el agua esto es que ya está el las verduras al vapor y ahora un poco de ruido apago ya el extractor que ya ha perdido la presión y como nos interesa que deje de cocerse lo vamos a sacar vale y lo dejo ahí ya enfriar que la ensaladilla va a ser fría y sigo con las patatas estoy utilizando quenebec nueva vale puedes utilizar varios tipos de patata hay partidarios de unos partidarios de otra y cuando el agua rompe a hervir añadimos la patata y ahora un buen pellizco de sal meneo y en función del tipo de patata de como esté pues más tiempo menos eso es cuestión de ir mirando aquí me tenéis que ayudar no he sido capaz de determinar qué es lo que hace que a veces la cáscara salga con toda facilidad y a veces estés ahí y te lleves medio huevo ahí arrancando una de mis teorías es que si haces lo que hemos hecho hoy que es dejar que enfríe dentro del agua de la cocción es más fácil pero a veces lo he hecho y tampoco ha funcionado a ver si me sabéis ayudar huevos cocidos y ya sin cáscara los reservamos vamos a ver qué tal está la patata que yo creo que ya está lista bueno esto ya está más que tierno vamos a escurrirlo bien escurrido me caen un par de patatas por aquí si no me equivoco bueno tendría que haberlo puesto aquí directamente porque realmente iba aquí este es el bueno si no me equivoco os decía este es el sexto episodio capítulo como se llame que grabo que grabo y todavía tengo cierta sensación de que el programa aburre básicamente porque estoy acostumbrado a los cinco minutos y han sido siete años haciendo vídeos de cinco minutos y claro el cambio de chip no es fácil qué chulo es este triturador de patatas no recuerdo mal me lo trajo mi hermana de de armenia creo a ver ahora que ya está la patata hecha a puré es importante bueno importante es muy cómodo trabajar con un bol bien grande para hacer la mezcla luego ya para servirlo ya os ya buscáis un recipiente pues que os guste más bueno tenemos patata cocida hecha puré y aquí tengo los encurtidos que presentábamos al principio es picadillo de de encurtidos que no es otra cosa que zanahoria y pepinillo en vinagre lo añadimos la cantidad la tendréis que ir determinando en función de vuestros gustos he escurrido bien en principio he escurrido bien el picadillo pero siempre hay algo de de vinagre y lo que haremos es no añadirle vinagre a la mayonesa para que luego no quede excesivo sabor a vinagre vamos a poner ahora pues vamos a rallar el huevo duro voy a utilizar el pequeñín para que esté más más suelto tenemos tres huevos cocidos así que creo que voy a hacer un huevo por ensaladilla un huevo por versión de ensaladilla y el otro el tercero lo voy a usar para decorar ambas a ver que se me salen por aquí perdón trocitos bueno bien rallado rescatamos lo de debajo que siempre se queda ahí un poquito sea tomate sea huevo y mezclamos bien no sé si probar voy a probar de sal después de añadir el atún tengo aquí para las dos versiones también bueno no es atún es bonito un par de cucharadas de bonito volvemos a mezclar y ahora voy a probar de sal a ver que tal falta evidentemente la mayonesa pero antes de la mayonesa habría que tener en mente cuánta cantidad de sal vamos a poner a la mayonesa para determinar cuántas al poner ahora pero hay que pensar que ahora mismo solo lleva la sal de cuando hemos cocido las patatas vuelta a remover y ahora ya sí yo creo que ya solo nos queda la mayonesa bueno no vamos a hacer mayonesa vamos a hacer lo que se conoce como lactonesa que lo único que haces es sustituir la cantidad de huevo por leche vale pues calculáis más o menos cuál es el volumen de un huevo bueno también un pellizco de sal lo que no voy a poner como os he comentado antes es vinagre no digáis que no ha molado ese plano bueno y ahora la misma cantidad de huevo que de leche como hemos dicho que efecto hace ¿verdad? bueno y ahora se tritura ya sabéis metemos la batidora al fondo he tenido suerte y ha ligado bien en casa yo recomiendo que pongáis la a ver una espátula ala ya me ha caído todo aquí un botón que pongáis la leche primero porque si no se os puede cortar y acabáis con agua sucia ahí con aceite de girasol sucio de leche y no hay manera de recuperarlo bueno a ver si consigo aprovechar toda la mayonesa que hay por aquí dejamos esto aquí vamos a darle un meneo buscamos esta textura tan cremosa y la mitad a esta primera versión una buena dosis de mayonesa y como siempre removemos hasta que consigamos un puré uniforme voy a usar espátula mejor así se reparten los ingredientes mejor y además va a ser más fácil servirla bueno la voy a presentar en este plato estos platos a mí me encantan ya habéis visto están todos los días haciendo su función es un puré hay gente vaya que esto del puré no le va por eso vamos a hacer dos versiones el tema de las aceitunas negras que a mí me encanta en la ensaladilla es que como son con hueso pues no las podemos mezclar y hay que ponerlas al final de adorno hay que ver lo que me cuestan a mí las presentaciones de verdad que lo paro fatal al final por muy bien que me haya quedado el plato luego estoy ahí como lo pongo tal a ver pues nada una capita aquí de lactonesa y lo vamos a rematar con unas aceitunas esto sí con la mano y una coronando el otro huevo duro lo dejaremos para esta versión ya sabéis tenemos aquí las verduras al vapor judía verde zanahoria y patata todo bien cocido y ahora voy a este huevo en lugar de rallarlo voy a trocearlo para aquí encima y el otro para decoración no sé si ya lo ya lo rallaré y ahora nos queda el bonito es en aceite de oliva pero prefiero prescindir del aceite si no con la mayonesa que ya tiene bastante de girasol queda la cosa hiper aceitosa y ya por último mayonesa esta vez la voy a poner voy a poner el resto que lo vamos a decorar con huevo duro a ver hay que aprovechar todo a veces parece que yo no aproveche todo pero en cuanto paro la cámara voy ahí y lo rebaño bien mezclamos como en estos primeros programas me estaba costando clavar el tiempo ya sabéis los 24 minutos que tiene que durar el programa ahora me estoy apuntando cada vez que hago un plano la duración del mismo y más o menos sé que debemos ir por el minuto 23 por ahí así que no me da tiempo a hacer las almendras voy a servir esto aquí ¿de acuerdo? voy a coger voy a hacer un plato nos va a sobrar mucho aquí pero vamos a ver bien voy a poner este plato debajo porque rallando el huevo igual se me sale y suficiente una de las ideas que pienso aplicar en estos en estas video recetas es que voy a repetir exactamente la misma receta incluso la semana siguiente pero con vuestros comentarios es decir que si ahora me decís oye estas ensaladillas son una porquería yo las hago mucho mejor y quedan muy ricas pues estoy dispuesto el viernes que viene volver a hacer otra vez ensaladilla pero con vuestras versiones así que las espero yo voy a comer buen fin de y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.